Buenas tardes camaradas, en nombre del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela queremos transmitirles nuestro saludo fraterno y combativo. Queremos agradecer al Partido Comunista de Cuba y al pueblo cubano por la hospitalidad y la extraordinaria organización de este evento, aún en medio de las dificultades que impone la agudización del asedio imperialista y los embates de la naturaleza. Desde el PSB le transmitimos al heroico pueblo cubano y su vanguardia, el Partido Comunista de Cuba, nuestra firme solidaridad en la lucha contra el criminal bloqueo y la política sistemática de agresión del imperialismo estadounidense. Los trabajadores del mundo vivimos momentos complejos. El modo de producción capitalista avanza hacia una nueva y potente crisis cíclica general que se viene manifestando en la creciente intensificación de la competencia por el control de los mercados, rutas comerciales y materias primas. El imperialismo se torna más agresivo multiplicando su política injerencista, las ocupaciones militares, las tensiones por disputas territoriales y los conflictos bélicos de diversas escadas. La clase trabajadora y los sectores populares somos quienes pagamos las consecuencias generadas por la crisis capitalista y su creciente agresividad. Los recortes del gasto público, las privatizaciones, la reducción de salarios, la desregulación laboral, pero también la militarización, las sanciones ilegales y la guerra son todas políticas concretas que el capital monopólico implementa desde los estados nacionales con el fin de incrementar la restabilidad de sus capitales y derrotar en la competencia a sus países rivales, sacrificando masivamente los derechos de los trabajadores del mundo. La burguesía de cada país busca que la clase obrera acepte sin resistencia los sacrificios que imponen las políticas antipopulares y las consecuencias de sus aventuras bélicas. El auge del nacionalismo, el fascismo y de los partidos de ultraderecha se corresponde con esta estrategia del gran capital que persigue dividir internacionalmente a la clase obrera y subordinarla a sus objetivos. Junto al engaño del nacionalismo de ultraderecha, las nuevas máscaras que asume la socialdemocracia también funcionan como trampas ideológicas dirigidas a neutralizar el potencial revolucionario que tiene la clase trabajadora para aprovechar las crisis para sus propios fines y objetivos. El derrotamiento de la burguesía, la toma del poder político y la construcción del socialismo comunico. El papel de los partidos comunistas y obreros en la construcción de la unidad mundial de la clase trabajadora, el ejercicio del internacionalismo proletario y la organización de una acción independiente de la clase trabajadora como clase social para sí, toma cada vez más importancia y vigencia en la medida que la barbarie capitalista muestra su potencial destructivo sobre la humanidad y la naturaleza. Los trabajadores en Latinoamérica y el Caribe no están exentos de esta realidad. Si bien la región vive un auge, un nuevo auge electoral del progresismo, lo concreto es que estas experiencias apenas avanzan en tímidas reformas mostrándose incapaces para acometer las transformaciones de fondo. La nueva ola progresista viene además con un carácter más marcadamente socialdemócrata, con fuertes alianzas con sectores del capital y por ende con programas políticos más conservadores. Sin embargo, no dejamos de considerar destacables los históricos levantamientos y victorias populares en Chile, Colombia y Bolivia. La experiencia de 20 años de progresismo en la región han demostrado cómo en algunos casos estos gobiernos también terminan aplicando políticas de ajustes antipopulares cuando el capital se le demanda. Tal realidad le impone a nuestros partidos la necesidad de plantearse el problema de una acción cada vez más independiente de la clase trabajadora frente al policlasismo impotente de estas fuerzas que terminan profundizando la frustración en las masas trabajadoras y abriéndole puertas a fuerzas reaccionarias de carácter de ultraderecha y fascistas. En Venezuela, Venezuela dejó una experiencia concreta que devela los límites del progresismo. De la política antiimperialista, de nacionalización de sectores estratégicos, de lucha contra el latifundio y de defensa de los derechos sociales y laborales, se pasó abruptamente a la agenda económica liberal de privatizaciones, liberación de precios, devolución de tierra a los terratenientes y al capital agrario, de regulación laboral y desmontaje de conquistas sociales. Las sanciones criminales del imperialismo representan una importante traba para la economía del país, agudizando los sufrimientos del pueblo trabajador. El PSV ha sido y continúa siendo firme y contundente en la condena de las ilegales sanciones y la injerencia imperialista, de la misma forma que rechazamos y combatimos que éstas se utilicen para justificar la deriva neoliberal del actual gobierno y la política de criminalización de las legítimas luchas de la clase obrera y del movimiento popular. Debemos decirlo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro está implementando un agresivo ajuste económico dirigido a brindar garantías al capital mundial y nacional. Ellos mismos lo dicen. Que está amplificando los efectos de la crisis y las sanciones imperialistas sobre los hombros de la clase trabajadora venezolana. Piedra angular del ajuste es la política laboral. El salario mínimo legal no llega a 15 dólares mensuales y cada día se deteriora con el avance de la inflación y la desvelación de la moneda. Los patronos aprovechan esta situación para desalarizar los ingresos de los trabajadores, fijar los pagos según la libre regulación del mercado laboral e imponer condiciones de sobreexplotación de las masas trabajadoras. De esta política de saqueo y explotación de las fuerzas de trabajo es donde brota lo que el gobierno llama el milagro económico de Venezuela. El típico crecimiento capitalista que eleva la precariedad, la pobreza, la desigualdad social y la estimula la migración forzada porque se alimenta del sacrificio de los trabajadores. La resistencia del movimiento obrero y popular al ajuste neoliberal está siendo respondida con persecución, criminalización y judicialización de las luchas. Abundan los casos de trabajadores despedidos, judicializados y detenidos por pelear por sus derechos y denunciar corrupción en empresas públicas y privadas. Aprovechamos para agradecer la solidaridad de los partidos comunistas y obreros que se han manifestado por esta justa causa de los trabajadores ilegalmente detenidos y que han sido decisivos en las victorias parciales que hemos obtenido. Los ataques contra el PSV son expresión política de esta remetida contra la clase trabajadora. No solo se nos niega nuestro derecho a tomar la palabra del Parlamento, también se nos aplica una brutal censura comunicacional y en plazados procesos electorales se nos ha violentado el derecho a presentar candidaturas independientes. Alertamos a los partidos comunistas y obreros del mundo que está en desarrollo un plan dirigido a legalizar al PSV y a asaltar su dirección política. El PSV, el movimiento obrero y las capas populares estamos luchando contra este nuevo pacto de élites y su programa económico. No es una tarea fácil, pero la clase otra obrera no tiene otro camino. Frente a la unidad de los capitalistas en el pacto de élites, la clase obrera y las capas populares deben avanzar también en su unidad y capacidad de acción política independiente para hacer posible la alternativa revolucionaria a la crisis y a la agresión imperialista. Este es el eje central que marca el desarrollo de nuestro 16 Congreso Nacional que realizaremos los próximos días del 3 al 5 de noviembre bajo la consigna, amplia unidad obrero popular para derrotar la ofensiva del capital. Finalmente, desde el PSV reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo y la revolución cubana, con los países bajo la dirección de partidos comunistas y obreros, con los pueblos que luchan por su derecho a la autodeterminación, con el movimiento obrero que se levanta contra los planes de capital de imponer más sacrificio en el marco de la guerra y la crisis y con todos los partidos obreros y comunistas que enfrentan el fascismo y a gobiernos autocráticos, autoritarios que restringen sus derechos políticos y libertades democráticas. Muchas gracias, camarada.